creado para necesitar una ayuda idónea por michael perr una guía matrimonial para hombres un hombre que no está en equilibrio con su esposa está desequilibrado el sabio rey salomón dijo una vez mejores son dos que uno porque tienen mejor paga de su trabajo porque si cayeren el uno levantará a su compañero pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante también si dos durmiren juntos se calentarán mutuamente más como se calentará uno solo eclesiastes 4 del 9 al 11 el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia de dios proverbios 18 22 agradecimientos dedico este libro a los cientos de mujeres que leyeron creada para hacer su ayuda idónea y que de manera unilateral decidieron asumir la carga de hacer que sus matrimonios sean santos mientras ustedes recibían malos tratos de sus esposos dios fue desarrollando el carácter de cristo en sus corazones muchas de ustedes estuvieron solas perdonaron errores y llevaron la carga por dos ustedes son mis heroínas y mi inspiración mientras leía las miles de cartas que recibí y oía las brillantes testimonios me hicieron avergonzar al ver que ustedes permanecieron solas mientras los hombres recibían todo el beneficio de una obediente ayuda idónea cuando pregunté por sugerencias para el contenido de un libro dirigido para hombres ustedes escribieron casi más de lo que pude leer sin embargo todas las cartas fueron leídas y formaron la base para el desarrollo de mis ideas por esta razón las reconozco como mis compañeras de trabajo en este tan retrasado proyecto el cual confío aliviará sus cargas y las convertirá en recipientes de una gran bendición le daría gracias a mi esposa pero eso sería como agradecerme a mí mismo somos a tal punto uno solo que cuando alguno de los dos hace algo es el producto de ambos ella fue por supuesto indispensable su sabiduría es extraordinaria y su juicio es santo yo me apoyo fuertemente en su sabiduría y yo creador del audiolibro te lo dedico a ti Josías principalmente es mi anhelo que llegues a ser un mejor hombre mejor esposo y mejor padre de lo que yo he llegado a ser todo para la gloria de Dios y a mi hija Samantha a quien prometo que con gran esfuerzo procuraré ser el modelo y el ejemplo de quien será su futuro esposo y en especial a ti Kimberly mi esposa pues tomando las palabras de Michael Perth por años has sido quien sola ha llevado la carga y has perdonado muchos errores para que nuestro matrimonio se convierta en una gran bendición tanto para nosotros como para otras personas ustedes son mi inspiración para realizar este audiolibro introducción cuando decidí escribir creado para necesitar una ayuda idónea le pregunté a mi feliz esposa que había hecho yo correctamente en nuestro matrimonio y que debería transmitir a otros esposos su respuesta fue inmediata y directa tú me dejas ser tu ayuda idónea me llevas a tu lado en todo lo que haces la participación que tengo en nuestra relación me ha hecho crecer como persona ha hecho mi vida valiosa y me ha llevado a ser mejor mamá ustedes podrían decir ¿cuál es su formación profesional para enseñarnos a ser buenos esposos? bueno, he hecho que una de las más felices, joviales, agradecidas y gozosas mujeres de esta tierra piense que yo soy uno de los mejores seres humanos de todo el mundo esto me da la confianza necesaria para creer que tengo algo para dar sin embargo, vale la pena mencionar que el material más enriquecedor que tengo para matrimonios proviene de las muchas cartas y correos electrónicos que he recibido de esposos y esposas en los últimos 17 años la corriente diaria de correspondencia a lo largo del tiempo revela patrones comunes que llevan a la ruina a cónyuges y también muestra como una relación puede ser sanada hasta llegar a ser algo celestial en el matrimonio, las leyes de la siembra y la cosecha pueden ser vistas como una ciencia en la cual se puede confiar un matrimonio crece hasta elevarse y se deteriora hasta estar condenado en las cartas que he recibido ustedes me han mostrado en incontables ocasiones que un matrimonio puede salvarse y florecer hasta convertirse en algo hermoso otra razón por la cual puedo aconsejar sobre este tema tan importante es que he sido estudiante de la palabra de Dios por casi 60 años he pasado horas investigando cada tema y además la relación entre esposo y esposa siempre ha tenido un interés particular para mí a través de mi experiencia y la de otros he entendido que Dios es el mejor consejero matrimonial que existe después de todo quien imaginó y concibió el matrimonio con todas sus complejidades sabe mejor que nadie cómo sacar el mayor provecho de este el tema central de este libro es único pues no ha sido tratado en ningún otro texto hasta ahora caballero aunque se considere muy autónomo y completo por sí mismo usted fue creado para necesitar una ayuda idónea el matrimonio es el laboratorio de Dios para perfeccionar al hombre es la completa recapitulación de la experiencia humana concentra cada conflicto y triunfo y los lleva a un nivel personal e individual es una prueba de todo lo que nos hace seres humanos en el matrimonio cada uno de nosotros tiene la oportunidad de crecer y desarrollarse en una persona más noble y así abandonar los extremos egoístas de alguien que está solo el matrimonio es el monte de la tentación donde tenemos la oportunidad de alimentar nuestra naturaleza egocéntrica pero también es el pináculo de un paraíso restaurado en donde podemos convertirnos en herederos de la gracia de vida y desarrollar la naturaleza de un sacerdote el matrimonio es el campo de entrenamiento del cielo la terminal de nuestro destino el lugar donde podemos crecer poco y de forma egoísta o donde creceremos mucho por medio de la misericordia y el sacrificio en contraste a mi introducción este libro no es filosófico es tan práctico que usted se retorcerá de vergüenza esperando que su esposa no lea ese renglón tres clases de hombres las dos mitades de este libro son tan diferentes que pudieran ser escritas como textos separados en la primera parte de ellas examinaremos de muchas formas por qué los hombres necesitamos una ayuda idónea en la segunda mitad exploraremos las tres clases de hombres tal y como fueron presentados en el libro de mi esposa creada para ser ayuda idónea no obstante vale la pena aclarar que mi acercamiento es mucho más masculino y directo usted descubrirá que llega al matrimonio así como a la vida con fortalezas y debilidades llegará a conocerse a sí mismo y aprenderá a moderar sus excesos naturales y a fortalecer sus debilidades pero principalmente podrá aprender sobre el rol que su esposa juega en este proceso de madurez aprenderá cómo hacer que ella sea su ayuda idónea más adecuada a continuación les comparto una carta que recibí de una lectora señor Perl algo muy gracioso me pasó cuando iba a enviarle mis comentarios sobre mi esposo para su nuevo libro me desperté a medianoche y no podía volver a dormir por lo tanto me levanté y aproveché la oportunidad para escribir todo lo que tenía que decir era mi gran momento mientras me senté y comencé a escribir todas mis quejas sobre mi esposo y sobre los hombres en general la convicción del espíritu santo vino sobre mí y el señor cambió por completo la situación empecé a sollozar y a llorar delante del señor a medida que era llevada al arrepentimiento y él me hacía escribir 30 puntos específicos sobre los que necesitaba arrepentirme ante mi cónyuge fui transformada literalmente de una mujer que esperaba descargar un camión lleno de comentarios sarcásticos sobre su esposo a una pecadora quebrantada y con un corazón contrito delante de dios eso fue humillante y doloroso pero purificador y refrescante al mismo tiempo escribí una carta entera de arrepentimiento hacia mi esposo despertando como una nueva criatura en cristo y yendo de vuelta a la cama le di la carta a la mañana siguiente y nunca volvimos a ser los mismos desde entonces ese fue el comienzo de un nuevo matrimonio con una vida nueva ahora estoy convirtiéndome en la ayuda idónea que fui creada para ser y mi esposo también está cambiando después de arrepentirme y haber mirado profunda e intensamente a mi propio pecado ya no veo a mi esposo como solía hacerlo lo veo como otro hijo de dios ocupado en su salvación con temor y temblor para mí ya no es el perezoso holgazán que no se levantaba del sofá para hacer algo él no es así pero así era como lo veía sólo quería que usted supiera cómo el señor usó sus planes de un nuevo libro para cambiar nuestras vidas atentamente una esposa feliz el que haya esposa haya el bien y alcanza la benevolencia del señor proverbios 18 22 noticias noticias no no no